Hace un año atrás, el entonces Secretario General del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto con su equipo de trabajo, cambiaba el estatuto del sindicato y se transformaba en Sindicato Petrolero, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz. Lo que parece un cambio de forma, en realidad, es un profundo cambio del sector laboral, del sector de trabajo, de la visión de la energía para la provincia de Santa Cruz. Los hidrocarburos fueron y son la historia de los recursos que nos han servido como provincia durante décadas. Ahora, cuando se plantean las energías renovables y otros tipos de energías no convencionales, lo que se está planteando es el futuro de la energía de Santa Cruz. ¿Cuáles van a ser los recursos que van a nutrir a las diferentes localidades y a la provincia? Este año, cuando asume el gobernador, decide tomar la decisión de generar este Ministerio de Energía y Minería. ¿Qué es eso? Es aunar, juntar aquellas áreas técnicas y administrativas de la provincia que sumadas van a generar más recursos, que sumadas se van a potenciar y que sumadas trabajando van a ahorrar recursos de la provincia, mejorando la fiscalización y potenciando las áreas técnicas y administrativas que deben llevar adelante el Contralor y la generación de las políticas públicas que necesita la provincia. El trabajo por delante es muy complejo, en un año muy complejo. El sector tradicional de hidrocarburos del flanco norte viene decayendo hace dos décadas, hay que trabajar muy fuerte para mantener las actividades económicas en yacimientos maduros y convencionales. Tenemos la posibilidad en la zona sudoeste de la provincia de contar con nuestra vaca muerta, con Palermo Hayque, con lo que es una esperanza para la provincia de Santa Cruz en la generación de petróleo y gas no convencional. Es muy nuevo, va a requerir mucho esfuerzo, hay que atraer inversores y hay que trabajar muy fuerte en poder desarrollar Palermo Hayque porque es para las actuales y las futuras generaciones. El gas que genere Palermo Hayque, tenemos la responsabilidad de que se transforme y se industrialice en la provincia de Santa Cruz, se transforme en fertilizante como nitrato de amonio y urea y también en gas natural licuado, que es el gran combustible, el gran hidrocarburo de transición entre los hidrocarburos tradicionales y la energía eléctrica, el gas natural licuado. Eso debe ser industrializado en la provincia de Santa Cruz. De la misma manera, en lo que es energía eléctrica, aquella energía eléctrica, aquellos electrones producidos por las represas del río Santa Cruz, que hay que terminar y hay que avanzar muy fuertemente con el Gobierno Nacional y con la República Popular China para terminar estas represas, tienen que ser transformados esos electrones en aluminio y los mismos ser exportados por nuestros puertos al mundo. La vasta meseta central con los mejores vientos del mundo también tienen que multiplicarse los parques eólicos y esos electrones también tienen que transformarse en hidrógeno verde que el mundo está demandando en las próximas décadas. El sector minero seguramente tendremos que trabajar muy fuertemente en este nuevo contexto de país, ver las posibilidades de tener mayor exploración y que los recursos auríferos de la provincia de Santa Cruz puedan ser explotados y de esta manera generar no solamente mano de obra santacruceña, sino también la provisión de insumo y la prestación de servicios. La energía y la minería con mano de obra santacruceña, insumos santacruceños y servicios santacruceños. Señor Gobernador, nos honra con esta designación, haciéndonos partícipe de esta gran responsabilidad a mi persona y al equipo de trabajo de llevar adelante esta cartera de energía y de minería. Haremos todo lo posible por estar a la altura de las circunstancias y cumplir con lo que pregonamos en cada una de las localidades cuando caminamos casa por casa, de trabajar fuertemente para desarrollar nuestros recursos y que los beneficios queden en todos los santacruceños. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.